All we ever hear from you is that Gran baile de fiesta patronal En honor a la Virgen de la Asunción Mueves 15 de Agosto Mueves 15 de Agosto En Jaltepec, municipio de Banderilla Se presenta para ti Con todo su cargamento El sonido del momento El impresionante Sonido Latin Music Sonido Latin Music DJ Roberto Sonido Latin Music Con todo su espectáculo audiovisual Además, mezclando para ti en cabina DJ Roberto DJ Capu Mix Mamarre, 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 mamarre Con todo el staff técnico Asiste con toda tu familia Evento completamente gratis Invita el H Ayuntamiento de Banderilla